La segunda vez, como es uno, cada vez que lo diga, la verdad es que va a ser como un instrumento que no va a pasar. Yo es el mismo, no es igual. Alguien, bro. Ya te cuida aquí y toma el cambio de cara, ¿eh? ¿Está aquí malo este? Un poquito más ahí. Sí, entranme poco a poco como migo a hacer que te diga. ¡Ale, a la vez uno! ¡Ale, a la vez uno! ¡Ale! ¡Ale, a la vez uno! 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 ¡Dime, yo dime! ¡Al cielo, conadito! ¡Los pan con el suelo, eh! ¡Fuerte y chaval! ¡Dos ponidos! ¡Valiendo! ¡Eh! ¡Venga, a la vez! 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 ¡Estamos aguantando un poco! ¡Entrando mal a ver el salón! ¡Mas poco a poco al frente! ¡Mas poco a poco al frente! ¡Mas desk. ¡Cuidado el cambio de callar! ¡Eh! ¡Cuidado el cambio de callar! Venga de frente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.